¡Suscríbete al canal! Y ahora que lo he visto más en profundidad, para mí también de los más completos. Así que vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es la carta, como hemos hecho en todos los análisis de personajes o en todos los análisis de equipamiento de este juego que llevamos hasta el momento, en todos los HTE. Y recordad que el próximo personaje que se vaya a analizar en el próximo vídeo dependerá de vuestros comentarios. Así que en la cajita de comentarios ponedme el personaje que queréis que analice, el próximo personaje del cual queréis un HTE. Y el personaje que tenga más likes en su comentario será el próximo HTE del canal. Además, si el vídeo llega a 500 likes, que es como ha pasado en todos los HTE hasta el momento, el vídeo del próximo HTE será subido al día siguiente. Que es lo que estoy cumpliendo a rajatabla hasta el momento. Estoy currando bastante, os lo prometo, bastante, parece que no, pero bastante. Así que ya os digo, espero que os esté gustando muchísimo esta serie. Yo creo que se está demostrando que así es. Espero que os esté sirviendo. Así que vamos al día. 500 likes en este vídeo y al día siguiente tendréis el próximo HTE del personaje que me dejéis en la descripción. Hay mucha gente con Berlin, mucha gente con Haunzer, mucha gente con algún pedazo incluso de SR por ahí. Pero bueno, insisto, eso es decisión vuestra. Vamos allá, empezamos como siempre con las habilidades y con las características principales del personaje que sería este Arthur, primer personaje del atributo fuerza que vamos a analizar. Y es de la raza de los humanos. Actualmente Mario no tiene derecho a Limit Drake y es que ya sabéis cómo funciona esto. El tema del Limit Drake depende mucho de los colgantes SSR y al principio este tipo de colgantes son bastante... ¿Cómo decirlo? No los gastéis a la ligera. Este personaje quizá merezca muy fuerte un Limit Drake, las cosas como son, pero quizá hay otros que lo merecen mucho antes que él y quizá no. Estoy prácticamente 100% seguro de que hay otros personajes que lo merecen muchísimo más que él. Así que, bueno, se le hará Limit Drake en un futuro porque ya os digo que esta carta es muy, pero que muy buena. Pero obviamente hay que priorizar a otro tipo de personajes. Así que vamos directamente con las habilidades que el kit de habilidades de este personaje me ha gustado muchísimo. Ya os digo, no lo tenía y más o menos lo conocía, pero no del todo. Y ahora que he visto todas las características que te ofrece, me ha gustado muchísimo. Primera habilidad, la columna de luz. ¿Qué es lo que hace? Inflige daño equivalente a 220% del ataque sobre un enemigo. Este sería el rango bronce y nos pasaríamos con los rangos plata y oro, que en este caso sí que tienen extras. Y de hecho, deshabilita las habilidades de recuperación durante un turno. Una habilidad muy, pero que muy interesante de cara al PvP. No sé si hay mucha gente que esté utilizando a este Arthur en PvP. Yo os voy a decir que me lo he encontrado bastante en contra. Y no está nada mal, no sabía que hacía esto. Y es que, bueno, a pesar de que te puedes meter en la información de los personajes siempre cuando estás jugando un PvP, he de reconocer que es algo que no hago muy a menudo. Pero bueno, deshabilita las habilidades de recuperación. En las habilidades de recuperación, obviamente, nos encontramos con las curas. Entonces, creo, 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 y creo que no me estoy equivocando en esto, creo que sería, vamos, un error de novato, que la habilidad de King cuenta como habilidad de recuperación. Si le aplicas a King una carta de estas, una carta plata, no va a poder tirar la cura. No va a poder tirar la cura, con lo cual no va a poder eliminar las desventajas y obviamente no va a poder curar. Porque ya sabéis cómo funciona esto. Por norma general, lo que hago yo en PvP, no sé si es lo que haréis vosotros, es hacer focus a todos los Kings. Porque King es la habilidad más molesta. Porque si la CCs, puedes evitar que quite los CCs con esa carta de la recuperación o con esa carta del jardín de polen. Pero en el caso de que golpees a cualquier otro de los rivales, si King tira ese jardín de polen, los rivales pueden seguir moviéndose. Así que siempre, siempre, siempre recomiendo pegar muy fuerte a King, porque es la carta más molesta a día de hoy para mí en el PvP. Así que esta carta es muy, muy, muy interesante si puedes ser capaz de eliminar esa capacidad de curar de King. Así que ya os digo, una carta muy interesante, que en el caso de que la tiremos en el rango plata, en el rango plata haría más daño y, como os mencionaba, deshabilita las habilidades de recuperación y, obviamente, en el rango oro hace mucho más daño y, aparte, deshabilita las habilidades de recuperación durante dos turnos. Que esto estaría muy interesante, obviamente, tirar cartas de oro en PvP es quizá muy complicado, pero sería muy interesante de cara a tirarle a un King. ¡Pum! Habilidad de recuperación sellada durante dos turnos y a esos dos turnos te preocupas por hacer el máximo daño posible y ya está. Y sin necesidad, incluso, de pegar a King, porque va a estar completamente sellado. No va a poder utilizar la habilidad más molesta que sería ese jardín de polen, ya os digo. Pero bueno, obviamente, lo más óptimo es o reventar al King con un Nuker, como puede ser la Yerico, o incluso CCar al King con otro King. Pero bueno, esto es una muy, muy buena alternativa. Pero bueno, nos pasamos con la siguiente habilidad, el buffo, la primera carta de buffo que vemos en esta serie, que sería espada real. Aumenta las estadísticas básicas de un aliado en un 20% durante dos turnos. Las estadísticas básicas, gente, son el ataque, la vida y la defensa. Esas serían las estadísticas básicas. Ya lo he estado comprobando, he estado haciendo unos testeos y, básicamente, aumenta esas estadísticas en un 20% si es que lo utilizamos de esta manera. Mira, no os recomiendo utilizar, las cosas como son, no os recomiendo utilizar esta carta en su versión de bronce. ¿Por qué? Porque en su versión de plata, obviamente, tiene mucho más value. Sí que es cierto que para, sobre todo, PvP, si no puedes preparar un ataque colectivo o algo por el estilo, no necesitas, no puedes setear el sentido de preparar tus cartas como se puede hacer muchas veces en el PvE, os recomiendo, quizá, sí, tirar las cartas bronce a la carta que vaya a atacar. Es decir, utilizas esta carta bronce que buffa las estadísticas básicas de un aliado. Por ejemplo, buffas a una Jericho y la Jericho que tire otras dos cartas de ataque. Pero, obviamente, lo óptimo sería, en el caso de que se pueda, tirar la carta de plata, que estaría bastante mejor porque buffarías a absolutamente todas las cartas que estés utilizando. Vaya, en lugar de tener que seleccionar un objetivo, pasarías a buffar a todas, absolutamente todas las cartas que estés utilizando. Así que podrías repartir, quizá, el daño. Sí que es cierto que si lo que buscas es hacer daño con un único personaje, tienes el combo de Jericho. Imagínate, tienes la hemorragia y el golpe que se potencia cuando tiene la hemorragia puesta. Pues, obviamente, coges, si solo tienes una carta de un único buffo, pues tiras la carta bronce a la Jericho. Si tu objetivo es atacar con un único personaje, utiliza la carta bronce. Y si tu objetivo es atacar con un par de personajes, aparte de buffar, pues utiliza la carta plata en primer lugar y luego dos ataques de tus personajes. Esto se nota muchísimo, pero muchísimo cuando vas a tirar ultimates, gente. Cuando vais a tirar ultimates, imaginaos, tienes dos ultimates cargadas. Tienes la ultimate de Diane y la ultimate de King cargadas. Pues coges, tiras la carta plata y haces un daño, haces un daño absurdísimo. De verdad, increíble. Obviamente, como os mencionaba, si solo buscas atacar con un único personaje, pues sí que es cierto que quizá te rente bastante más tranquilizarte, tirar la carta bronce y tirar una única habilidad de... Bueno, o dos habilidades de un único personaje. Pero bueno, finalmente la estadística, la carta, perdón, la carta de oro, lo que haría es eliminar las desventajas de los aliados tal y como hace la carta de King, gente. Voy a salirme de discos porque si no vamos a tener problemas, tal y como hace la carta de King. Y aparte, va a aumentar las estadísticas básicas un 30% y concede inmunidad a las desventajas durante tres turnos. Esto está rotísimo. Esto está muy roto, de verdad. Me encanta esta carta solo por esto. Me parece una auténtica barbaridad. Así que ya os digo que muy bestia. Vas a tener el buffo en lugar durante dos turnos. Vas a tenerlas durante tres turnos. Y aparte de eso, vas a tener inmunidad a las desventajas, aparte de que te las quitas todas, durante tres turnos. Esto es muy bueno. Obviamente juntar las cartas de oro no es fácil, pero bueno, para PV es quizá bastante más sencillo. Puedes prepararlo, puedes prepararlo perfectamente. Y a partir de ahí, de cara a la última ronda de un enfrentamiento, que sepas que te va a hacer muchos efectos de estados alterados, intentar tirar la carta de oro y a partir de ahí tener tres turnos de inmunidad total. Pero es que me parece muy, pero que muy fuerte esta habilidad, gente. No sé qué más deciros, pero es que me encanta. De verdad que necesito este Arthur. Cada vez que lo veo, me enamora más. Pero bueno, no tendríamos la habilidad ultimate, la habilidad definitiva, que sería legendario. Inflige un daño de sesgada equivalente al 560% del ataque sobre un enemigo. Se supone que la sesgada hace que tengas con esta habilidad un 2x de tu crítico. Es decir, que tengas el doble de probabilidad de crítico. No está nada mal, el daño es muy bestia. Y lo que vamos a hacer, como os mencioné en otros vídeos, vamos a ver la habilidad ultimate. Vamos a... a visionicionar... Vicio, madre mía, no sé hablar. Bueno, intento decir la palabra mal, obviamente, pero es que no soy ni capaz de decirla mal. Pero bueno, con este personaje de momento no tenemos ultimates duales. Quizá en el futuro sí que la tengamos. No os voy a mentir, de todas las habilidades ultimates que hemos visto hasta el momento, pues quizá la de Arturo no es la más espectacular. Aunque no está nada mal, la cosa como son. El tajo que pega, pues la verdad es que queda bastante chulo. Pero obviamente, en relación a todas las demás que hemos estado viendo, pues creo que pierde un poco de espectacularidad. Es un tajo con la espada y ya estaría. No sé, y se monta en un caballo. Muy chula, las cosas como son. Hacen muchísimo daño. Como habéis visto, tiene un multiplicador muy, pero que muy bestia. Ya os digo, 560 por tu ataque a un único enemigo. Esto para one-shotear Yerikos es una maravilla. Lo digo porque me lo han hecho. O sea, te tiran un ultimate de Arthur y la Yerikos se muere instantáneamente. Así que, cuidado con eso. Pero bueno, muy bestia esta carta, ya os digo, gente. Por último, la pasiva. Para hacer equipos de humanos es increíble. Sobre todo equipos monocolor rojo, que es por ejemplo el que tenía Mario. Tenemos algún que otro equipo monocolor rojo interesante, como podría ser Gilthander, que tampoco es una carta interesante, en el sentido de que no es la gran cosa. Pero tendríamos a Gilthander, tendríamos a Hauser, y con este Arturo hacen un equipo de farmeo increíble. Gilthander para tanquear, Hauser para hacer daño en área, y este señor para buffar al Gilthander, que es una auténtica, o sea, al Gilthander, perdón, al Hauser, que haría un daño increíble. No sé, gente, me gusta mucho, me gusta mucho este Arturo. Y por último vamos con lo que importa, que es la guía del equipamiento, o mi recomendación para el equipamiento de este personaje, que sería la siguiente. En este caso lo he cogido de, insisto, de la cuenta de Mario, y Mario lo tiene equipado de esta forma. Yo creo que tiene dos builds alternativas bastante, bueno, dos builds alternativas no, tiene dos builds viables. Tiene esta build que os voy a enseñar yo hoy, y otra extra que podríamos ponerle, pero creo que realmente a la que más partido le va a sacar va a ser a esta build, ¿vale, gente? Porque al fin y al cabo esta carta pega muy fuerte, pega muy pero que muy fuerte, y creo que buildearlo de la otra forma no sería lo óptimo. De hecho os voy a hablar primero de la otra build, que sería cuatro objetos de vida y dos objetos de defensa. ¿Por qué? Porque esta carta al fin y al cabo es un buffer, y te interesa que esté mucho tiempo en el campo para que pueda buffar al resto de personajes y hacer el daño. ¿Qué es lo que pasa? Que estás desaprovechando una de las mecánicas más fuertes de este personaje, que es que pega muchísimo, pega muchísimo, y más aún si es capaz de buffarse a sí mismo como es capaz de hacerlo. Obviamente con esa carta bronce o con cualquier carta plata que ya empiece a buffar a todos los aliados, incluido a él mismo, porque recordad, obviamente puedes echarte el buffo a ti mismo. Entonces, si nos ponemos más ataque, que es lo que yo recomiendo, que es lo que también está haciendo Mario, cuatro objetos de ataque, dos de defensa, si nos ponemos más ataque vamos a aprovechar muchísimo más ese buffo del 20% de estadísticas básicas, sobre todo en el apartado ofensivo. Así que bajo mi recomendación yo lo que haría sería este tier. Cuatro objetos de ataque, dos objetos de defensa. Para mí es lo mejor. En cuanto a sub-stats, me voy a meter en cualquier pieza de equipamiento. No sé si tendrá alguna pieza de equipamiento... Sí, sí que la va a tener. Vamos a meternos en alguna por aquí. A ver si tenemos alguna pieza de equipamiento que esté hecha a Waken por aquí. Vale, no tenemos ninguna. Me tendré que meter en otro personaje. Voy a meter en cualquier otro personaje para hablar de las sub-stats de Arturo, obviamente. Pero ya os digo, como Mario no lo tiene aún equipado a este personaje, pues hay que hablar desde otro. Pero bueno, nos metemos por ejemplo en la Jericho y vamos a hablar de las sub-stats de ataque. Que serían las siguientes, bajo mi punto de vista, para este Arturo. Obviamente las estadísticas básicas. No hay mucho más que decir. Vamos a aumentar lo máximo posible el ataque. Recordad, tenemos aumento de ataque, aumento de perforación, probabilidad de crítico y daño crítico. A mi parecer, lo mejor es aumentar el ataque. Sí que es cierto que puede tener su gracia meterle probabilidad de crítico. Porque ya de por sí vas a tener mucho ataque, vas a meter el buffo del 20% de ataque con los 4 ítems. Vas a aumentarte aún más el ataque con ese 20% del buffo e incluso un 30% en el caso de que tienes la carta oro. Con lo cual tienes muchísimo ataque. Pero yo creo que puedes seguir potenciando eso. Le vas a seguir metiendo ataque. Y yo creo que la probabilidad de crítico es un poquito trolear. Porque al fin y al cabo esta carta no tiene ninguna mecánica que se beneficie de los críticos. Más allá de al tener un ataque muy alto, que el crítico va a pegar muy fuerte. Pero a mi parecer, lo óptimo sería ataque en sub-stats. Y si queréis meterle cualquier otra cosa, en ese caso yo le metería probabilidad de crítico. Es lo único que haría. Por otro lado, las sub-stats de defensa. Vamos a meternos directamente con las de PS. Porque las de defensa no las tiene aguagueneadas en este ítem. Pero luego las veremos, no os preocupéis. En este caso, aumento de ataque. O sea, aumento de vida, perdón. Ya estaría. No tengo mucho más que decir. Ni regeneración, ni recuperación. Ni robo de vida. Aumento de PS. Sin más. Así este personaje se vuelve un poquito más tanky. Lo aprovecháis. Y ya estaría. Es que no hay mucho que hablar de este sub-stats. Porque no hay mucho más que decir. Simplemente os recomiendo aumento de vida. Y ya estaría. Y por último, en cuanto a la estadística del apartado defensivo. Yo creo que aquí, pues, creo que ya ha quedado claro de los anteriores HT. Lo que recomiendo. Que depende totalmente de a lo que os vayáis a enfrentar, gente. Y es que, sin más. No podéis prepararos las estadísticas defensivas de un personaje si no sabéis a lo que os vais a enfrentar. En el caso de que no sepáis a lo que os vais a enfrentar y queráis algo estándar. Pues como siempre, como ya os he dicho en el resto de HT es ponerle defensa. Y ya estaría. Que es lo que ha hecho Mario y es lo más inteligente. Le ponemos defensa y ya. Luego, obviamente, pues la resistencia puede venir bien en según qué situaciones. Y la resistencia crítica y la defensa crítica os van a venir bien en situaciones muy, pero que muy puntuales. Pero lo básico, lo estándar, lo que siempre va a funcionar. Lo que prácticamente siempre voy a recomendar en sub-stats de defensa. Van a ser la defensa. Y ya estaría. En el caso de que esto cambie algún día. Os lo diré en algún vídeo en particular. Porque, ya os digo, esto no sería únicamente para Arthur. Sino que sería para prácticamente todos los personajes. Así que, nada más. Hasta aquí el HT de hoy. Disculpadme que quizás sea un poco más tosco que el resto de HT es que hemos tenido hasta el momento. Pero entender que es una carta que no tengo. Y que he tenido relativo poquito tiempo para preparar este análisis. Al fin y al cabo, ya os digo, estáis petando los vídeos muchísimo. Y es increíble. O sea, es increíble. Y obviamente me veo obligado. Me veo obligado y me quiero comprometer a que si hay apoyo en los vídeos. Traer vídeos diariamente. Y en este caso, pues me ha tocado preparar el análisis de Arturo. En aproximadamente, ¿qué ha sido? 10 minutos, 20. Pero bueno, es lo que hay. Ya os digo, estoy flipando con el apoyo que le están dando a los vídeos. Y así que voy a seguir mientras así siga siendo. Así que ya sabéis, 500 likes en este vídeo. Y mañana tendréis el próximo HT del personaje que me digáis en los comentarios. Nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!